Nadie le apuesta a Victoria Federica como nueva imagen de marcas, lo que queda después del fiasco. En realidad, ni siquiera la socialité cree que su futuro está en la creación de contenido. Victoria Federica deslumbró el pasado domingo con su aparición estelar en la fiesta anual que ofreció la reconocida agencia Soy Olivia, cuya distinción radica en su fichaje estelar de los más reconocidos influencers en el país. Para muchos, fue su entrada triunfal al podio de la realeza mediática en redes, para otros, un motivo más de diversión para la socialité, sin mojarse demasiado por ahora. ¿En qué aguas se mueven este momento, y por qué sobreviven algunas dudas sobre su futuro? Con más de 70.000 seguidores en la red social Instagram, se da casi por sentado que Victoria Federica tendría el cielo ganado, pues no tiene que hacerse un lugar por el reconocimiento como sucedió en el caso de la mayoría de sus colegas de oficio, sino que ante una exposición mediática como la que ha tenido y siendo quien es, la apuesta segura es que, casi por ley divina, las marcas comiencen a llamarla, ella se dedique a generar contenido y reciba una buena paga, ¿pasará por ello, no? Pues parece que la respuesta es no, según lo amplían medios como Vanitatis. En la opinión de expertos como la agencia Personality Media, una de las consultoras de marketing de celebridades más importantes, analizan el caso puntual de Victoria Federica, en nuestra opinión es casi imposible que pueda convertirse en un influencer al uso, porque las críticas pueden ser muy grandes si ella comienza a hacer colaboraciones publicitarias con marcas. ¿Hacia dónde podría apuntar entonces la hija de la infanta Elena? Así lo responde esta consultora, tomando en cuenta su situación familiar y lo que viene haciendo hasta ahora. No parece probable que su familia estuviera de acuerdo con ello, sin embargo, sí podría convertirse en un influencer social como ya es la reina Leticia. Lo que ella se pone se convierte en tendencia, y las marcas ganan invisibilidad con sus elecciones, pero no cobra por ello. Pues, al parecer, Victoria Federica no parece por ahora querer tomarse nada en serio. Para agencias como Soy Olivia, representarla sería un gran plus, pero hasta ahora esto no ha sucedido, y ni siquiera la organizadora da luces del porqué, solo al respecto han dejado claro que ella es amiga de la casa, pero no es influencer. De hecho, una de las presentes en la última fiesta que brindó la agencia Soy Olivia aseguró al medio citado que la presencia de Victoria Federica causó cierta curiosidad pues no forma parte del staff y ni ella ni su novio, Jorge Bárcenas, conocían a la mayoría de las personas que se encontraban allí, pero se comportó muy amable con todos, y se la pasó la mayor parte del tiempo bailando y con algunos amigos que acudieron también. Es por ello que lo que se planteó desde el principio como el gran debut de Victoria Federica como la nueva influencer del momento, se convirtió más bien en su gran plan de sábado por la noche, como cualquier otro que ha tenido mientras acompaña a su amorcito a sus sesiones de DJ. ¿Se tomará en serio este revuelo momentáneo o lo dejará pasar y se dedicará a otra cosa? Pues toca ver qué pasa futuro, pues la única que lo sabe es ella misma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!